Muy contento de poder disfrutar otra liguilla y nada, la ilusión de que clasifiquemos al final y llegar hasta el final, que es lo que queremos todos. Que a la gente, a mi familia, a mis amigos y nada, que este equipo va a dar hasta el último minuto, va a guerrear y esperemos llegar a la semifinal. Claro, ese es el sueño de todo futbolista, quedar campeón. Y bueno, si se da ahora, pues muy contento, la verdad, desde que llegué a disfrutar, llegar a la final, eso es un orgullo para uno. Bueno, ahora hay otra liguilla, esperemos llegar a la final y poder ganarla. Gracias por ver el video. Gracias.